este buen día que es lo que tenemos por aquí para hoy que es esto búscate la la cuchara para saber la posición mágica que tiene aquí para el día de hoy quiero que tenemos que va a quemar espectáculo con un día lluvioso y esto es un jarrón heavy para que la gente se lleve claro que venga para que pasen que guarden iguales no tiene jamón tiene patita tiene pollo patitas para bailar ver a raúl mira la patita ahí están sufriendo mientras nosotros le estamos haciendo la mañana pero una mañana gloriosa una mañana de friona sácalo a bailar y aunque hay huracán le damos gracias a dios también porque la misma naturaleza es que la atmósfera tiene que que otra vez que renacer y esa es la forma de que dios tiene para poder limpiar todo esto exacto mira tenemos aquí cuajito hervido tenemos aquí cuajito guisado tenemos aquí gandinga tenemos poca luz en la en la cocina de los amigos tenemos el arroz blanco las habichuelas de quién son ahora diverses diverses saludos diverses para bailar espectáculo el arrocito con gandules vamos a ver eso es lo que hay buenos días puerto rico buenos días mundo le diste gracias a dios en el día de hoy dale que hay muchas razones para dar gracias ok así que te toca si te toca a ti hacerlo hoy día de fiona que podemos hacer además de coger a estos dos que están aquí dando chachara vamos a preguntarle a carlito que el electricista que tú harías en caso de un huracán que tú harías en el día de hoy y consejos de verdad consejos sabios esto es increíble de verdad yo para que se queden en la casa porque buenos días y este es lo que hay se acabó el vídeo oye pero usted no puede con un día serio más un día serio que le digan a la gente con un día serio ay cristiano señores recuerda que estos días son dobles es a todo el trabajo no pero por ejemplo mira lo que estábamos hablando ahorita tu llenaste la planta a tu casa chiquete la planta con el técnico por teléfono y el tipo de cobre o a nivel a la factura pero que llegue a verificar que la planta tiene diésel cogí agua a la cisterna llenecita llenaste a la cisterna que más tengo el mensaje positivo a ver mariano esto es un café del tulia chico no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy ah ese es bueno ese cayó hoy ese cayó hoy no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy si tienes que llenar la planta hoy tienes que hacerlo hoy porque de una mañana estás frito 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 y cuál es tu otro mensaje positivo saco trampa piensa por ti mismo y deja a otros que también disfruten de ese privilegio chéito sacala a bailar a mí me gusta la elocencia de carlito carlito le sale de bien adentro o sea que tiene que sacar el teléfono y leerlo aquí la gente lo que tiene que hacer es comprar comida para llevar hoy y se la lleven el salcocho es más creta a la gente que venga que la rete como si fuera el WWF ven hoy y arranca y llévate el salcocho si estuviera mi primo diría ya auspicia medalla perdona verdad anuncio político no pagado no medalla no Cheifel mera Cheifel deberías de mantener tu planta prendida durante el huracán este no no verdad o sea que debes de coger la planta y apagarla que eso es una de las cosas que debes de hacer hoy cuando llegue a tu casa dale off no lo pongas automático porque mientras está el revuelo de esto y lo otro la planta debería estar apagada de verdad si uno nunca sabe algún corte algún palo esto o lo otro así que deberías de hoy cuando nos vayamos cuando nos vayamos hay que apagar la ah pues me avisa para ir con tu repaso ah verdad si claro es lo mismo este quema chacho bro si va a apagar y eso y quien la prende mañana porque mañana no vamos a abrir verdad no como que mañana no vamos a abrir porque por la mañana por la dolmente y mañana hay que vender todo tú sabes la experiencia que nosotros tuvimos con María la gente de la fila llegaba al semáforo papi y no había hielo para todos los diabéticos tú sabes que me estás viendo sabes que estoy hablando de ti estaba la insulina que hacía loca hasta el que no era diabético era diabético a buscar hielo a buscar hielo en la leche que no venían no pero si yo soy cliente de aquí si yo en mi vida lo he visto mi hermano me dijeron también que enseñar a los asadores si tienes break que ha sido y quieres que este video se extienda un poquito más te lo voy a enseñar ¿qué más? están prendidos hoy ¿estás prendido? sí ¿por qué? porque se hicieron al lado que iba a 3 pero este medio que lo hiciera ya mañana pero la trampa está llena de agua saca la no, Martín la vacío ¿la, Martín la vacío? que Martín es el mejor de verdad de verdad ¿por qué por esa cara? Martín siendo disparate no viendo a otro es el mejor ahí sí que no viendo a otro es el mejor no, entonces le digo ayer me confundo le digo a Martín mira a Yamil se molestó se molestó no, ¿tú sabes lo que pasa? no sé eso es lo más grande lo más grande es que le cuento el cuento a Yamil y le digo mira lo que me pasó oye, se molestó también cachinde yo no entiendo esto de verdad no, es verdad que no los entiendo no quieren que se comparen unos con otros vamos a enseñarle los asadores parece que prendieron uno perdonen los revolucion porque estamos pues en construcción obviamente hoy aquí no hay nadie pero la gente ay que ya está tapado está tapado vamos a ver cómo yo puedo ahora como está en construcción sacamos esos pollitos los ponemos ahí para subirlos ahora ¿tú subes ese pollo ahora? ¿está funcionando tú de show? no, no sí, lo sé este buscate un pañito de abrirme esto aquí para que por lo menos la gente pueda ver exactamente cómo está funcionando el horno a ver esto a ver esto a ver esto a ver esto ay, es un cantito nada más lo que está haciendo los pollos nada más ok 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 ah pues esto es los pollos en los de estos nuevos ok mira esto sigue caliente saca la bailar como quiera traspasa el calor para acá, saca la vela pero la idea de esto es que no se rompan cuando vengan los cuando pongamos la vara nosotros sacamos la vara de aquí, la ponemos aquí y se rompe esto sucede y esto es lo que estamos tratando de arreglar ahora este nuevo completito, completito, completito déjame ver si yo puedo sacar un poquito aquí para que puedas ver miren que espectáculo miren que espectáculo, que me estaban preguntando que como iba esto ok, la idea de este horno específicamente, este horno no va a tener gas por ahora ok, porque aquí lo que vamos a hacer es ahumar nosotros tenemos smoker en la parte de arriba pero aquí vamos a hacer, a ver si podemos hacer lechones completos ahumados vamos a ver que se puede hacer aquí en esta área así que todos esos compañeros que tienen negocio de de ahumar sus consejos son bienvenidos 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 vamos a ver si si podemos hacer esto así va a ser un poquito un poquito difícil porque si nosotros subimos arriba un lechón que esté ahumado versus uno que esté normal hay que dejárselo saber a la gente ok, porque no cambiamos recetas y si yo no cambio recetas yo quiero que cuando tú vengas a probar el lechón pues obviamente sea lo mismo e identificar que ese no es el lechón común que tú vas a tener regularmente eso es lo que hay busquen agua destapen sus techos con mucho cuidado que no se vayan a caer eviten inundaciones dentro de su casa aprendan de maría pongan toallas debajo de las puertas pongan toallas entre las ventanas si pueden amarrar las puertas si son dobles amárran con los seguros de adentro con las cerraduras de adentro con el fin de que la puerta no esté todo el tiempo dando hacia arriba y hacia abajo diéselo, gasolina mantengan la planta apagada durante el huracán que más les puedo decir agua mucha agua comidas enlatadas nosotros vamos a tener aquí comida para ustedes si quieres venir para acá puedes llevarte toda la comida que quieras la comida no tienes que ponerla hoy en la nevera ni en el freezer si lo quieres hacer así tienes que esperar que baje la temperatura de la comida para entonces hacerlo no se te va a dañar la comida que más te puedo decir mantén la familia unida por ejemplo yo le dije a Amanda que arrancara para acá si tienen una familia grande traten de mantenerse unidos en todo momento cuídense qué más les puedo decir pídanle mucho apito a Dios que siempre siempre como siempre lo he hecho que siga bendiciendo nuestra isla así que mira yo espero mañana cuando yo llegue que esto esté así bonito como siempre los quiero mi gente los adoro por favor cuídense mucho si ustedes no somos nadie bye qué más les puedo decir qué más les puedo decir